¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No es gracioso! ¡Mamá! Perdón, pero tenía que hablar a alguien más. Aparte, ¿quién no se quedó con un souvenir en un hotel? ¿Qué? Tu viejo y yo cuando íbamos a los telos, arrasábamos con todo. De una vez, me acuerdo que es tu viejo de... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te estás ahogando? ¿Te estás ahogando? ¿Te estás ahogando? ¡Miris! 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 ¡Lárgalo! 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 ¡Llárgalo! ¡No, vamos! ¡Llárgalo! ¡Feliz! ¡Muchas gracias!